hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del nemectosaurus pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos nemectosaurus que su nombre significa lagarto de nemec es un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo titanosauriano que vivió a finales del período cretácico hace aproximadamente 83 y 65 millones de años en el campaniense y el mastrichense en lo que hoy es asia la especie tipo necmetosaurus fue descrito en 1971 una segunda especie fue descrita en 1977 pero es considerada como dudosa el nombre proviene de la formación nemec donde fuera encontrada en el desierto de gobi en un nuevo mongolia y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esta forma ayudarían mucho el canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo tenía una cabeza larga inclinada y como la mayoría de los aurópodos los dientes como clavijas en 1994 asignaron a nemectosaurus junto con cuaresitos aurus a la familia de craeosauridae dentro de diplodokidae no fue hasta 1995 que calvo salgado y coria revisaran la reconstrucción del cráneo y demostraron que pertenecía a un pariente de brachiosaurus un macronario pero no fue hasta 2004 cuando el cráneo de bonita saura y rapetosaurus fueron asignados firmemente a titanosauria que necmetosaurus adquiriera su actual estatus en el que se erige la subfamilia nemectosaurinae dentro de saltosauridae para contenerlo lo que mejor se conoce del necmetosaurus es su cráneo era alargado y descendía brutalmente hasta el hocico que era largo y un poco curvo en la parte frontal de la mandíbula tenía unos dientes largos estrechos y cilíndricos que servían para comer plantas acuáticas también podía alcanzar sin esfuerzo las copas de los árboles apoyándose sobre las patas traseras y usando la cola como una tercera pata la parte trasera de las mandíbulas carecía de dientes por lo que el nemectosaurus tragaba la comida entera y confiado en su enorme estómago para digerir la vegetación y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye